Saludos y bendiciones mi gente, bienvenidos a una vez más a su canal, estamos por aquí con ustedes como siempre compartiéndole contenido esperando que sea de edificación y de bendición para cada uno de ustedes. Merecí el infierno y el Señor me rescató. Una ex atea conoció a Jesús estando moribunda en la cama de un hospital. Tras haber vivido una vida de espaldas a Dios, casi muriendo sin esperanza de salvarse de una terrible enfermedad, una atea radical aceptó a Cristo de la forma más inesperada posible. Cassidy Kelliger llevaba una vida bastante única, era una vegana extrema, se declaró pansexual y era increíblemente egoísta. Según su propio relato, ella misma dice que su conducta pasada sería un motivo de vergüenza para la fe cristiana. Hizo del veganismo su propio Dios, trabajó y luchó por los derechos de los animales, participó en protestas y hasta llegó a usar un traje de baño hecho de lechuga. Frente a Capitol Hill en rebeldía por el consumo de carne. Simplemente una vida bastante radical que sería difícil de dejar, hasta que un diagnóstico médico cambió su perspectiva sobre la vida. Para el 2019 fue diagnosticada con la enfermedad de Crohn, conocida también como una enteritis regional, la cual inflama de manera crónica el tracto digestivo y no tiene cura. En el peor de los casos, los síntomas son tan fuertes que se necesita cirugía, pero se controla, mas no se sana por completo. Puede producir cáncer colorectal según Mayo Clinic. Los olores eran tan fuertes y los daños en su estómago tan severos que perdió casi 28 kilos en solo 3 meses, ya que su salud se iba deteriorando sin importar la cantidad de medicamentos que usara para controlarlo. No soportaba ningún tipo de comidas y tampoco líquidos, por lo que pensó que la muerte era la mejor opción en los peores 6 meses de su vida. Por supuesto, contempló el suicidio, pero tan débil estaba que no podía caminar por sí sola. Estando internada ese mismo año por la gravedad a la que había pasado su enfermedad, en plena víspera de Navidad pensó que ya era su último día en la tierra y estaba dispuesta a dejarse ir. Pero entró una mujer de apariencia jamaiquina que jamás había visto, porque era frecuente para ella estar saliendo y entrando en el hospital. Pesando 36 kilos, ya no podía ni decir una sola palabra cuando la mujer comenzó a hablarle, por lo que comenzó a llorar con la intención de protestar porque la mujer dijo que iba a orar por ella en ese momento. Será sanada, dijo la mujer con gran pasión por Cassidy y luego se fue dejándola dormir. Ella esperaba no amanecer con vida para el día siguiente, pero cuando despertó se llevó la sorpresa de que su cuerpo ya no sentía dolor. Los médicos al ver tal evolución la dejaron ir a casa con su madre. Tan solo un día después ya había vuelto a su vida desordenada sin agradecer a Dios por la sanidad recibida. Tratando de encontrar esa luz que manifestaba llevar por dentro, se unió a distintas culturas como budismo, pero el COVID la golpeó y entonces comenzó a recordar a la mujer que oró por ella, haciendo todos los intentos posibles para encontrarla, pero fue fallido, por lo que pensó que fue un ángel que Dios envió para que orara por ella. Dejando su orgullo a un lado, se dio cuenta y comenzó a creer que existe un Dios que cuidaba de ella y que había aliviado sus dolores. Y aunque hizo de todo para regrunzar en la fe cristiana, el Señor le demostró cuánto la amaba sin importar su pasado. Testificó que solo tuvo que abrir su corazón y recibió su bendición. Mucha gente dice que después de ser salvos recibimos la bendición, pero en realidad la bendición es que somos salvos y tenemos la esperanza de vivir con Dios para siempre en el cielo, expresó ella misma. Su fe comenzó a crecer y a pesar de que ha pasado por las peores cirugías debido a su condición, en la que aún no está 100% sana, porque tiene una vía intravenosa permanente y una bolsa en su estómago, dice que aún en ese proceso todo es mejor con Dios a su lado. Reflexionó que por todas sus acciones merecía el infierno, pero manifestó que el Señor la rescató. Fue su misma fe la que hizo que su madre también se convirtiera a Cristo, porque también ella era atea. Hoy ella ve la mano de Dios en todas partes, desde las enfermeras hasta las personas con las que comparte su fe, incluso en aquellos que no creen, siempre orando para que su testimonio de vida aliente a otros a conocer al Señor, que a pesar de todos los planes del enemigo, Él existe y nos salva. Si usted cree en el poder de la oración, siembre un clamor por esta joven que será sometida a cirugía en estos días para la colocación de una nueva bolsa en su estómago. Ella invitó a todos a creer aunque el mundo diga lo contrario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!